¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando demasiado bien. Seguimos dentro del servidor avanzado chicos y es que seguimos hablando de la nueva actualización. Dejen su mega picolice, ya vieron mi anterior video donde pues ya mostramos un poquito también más como que la primera parte del servidor avanzado. Y es que gente, en el día de hoy les voy a enseñar un poquito más de este nuevo personaje que estamos viendo por acá chicos. Claro que sí, acerca de este nuevo personaje que miramos por acá. Entonces chicos, vamos a comenzar, dejen su mega picolice y suscríbanse al canal para que les traiga más novedades de Free Fire. Y bueno gente, vamos a estar hablando del nuevo personaje que por acá ya tenemos un poquito de filtración del video gente. Y es que Garena nos muestra que este personaje al momento de nosotros activar su habilidad pues vamos a tener como que esta pequeña apertura. Vamos a poder mirar a través de las estructuras. Vamos a poder mirar a través de las estructuras a nuestros enemigos chicos. Casi como una habilidad hacker se podría decir. Vamos a poder mirar a los personajes o bueno a nuestros enemigos. Incluso vamos a tener más velocidad de movimiento. Y cuando caemos vamos a poder tener un avistamiento. ¿De dónde van a caer? Pues cada personita gente. Sí, por cada personita vamos a tener un avistamiento. Así que chicos, ahí podemos mirar un poquito más cómo se va a mirar este nuevo personaje de Foro Oficial una vez que llegue a nuestra región para la próxima actualización de Free Fire. Y bueno chicos, seguimos con más cositas. Así es que también lo que vendría siendo la parte de Peak para aquellas personas que no conozcan. La parte pues no va a ser Peak. La parte de Cloud Tower gente va a ser totalmente rediseñada. Sí, totalmente rediseñada de forma oficial. Le van a poner como que ambiente de Navidad. Le van a poner árboles navideños, regalos. Va a estar cayendo nieve más que nada en esta parte de Cloud Tower. Entonces Garina va a rediseñar, le van a poner como que este ambiente navideño a la parte de Cloud Tower gente. Sí, vamos a tener este nuevo ambiente. Así que gente, se viene eventito de Navidad. Sí gente, para el mes de Diciembre. Se vienen muchísimas cositas, se vienen muchísimos regalos que a ustedes mismos les va a encantar. Claro que sí gente, así que vayan dejando rápidamente su Mega Epico Live por si quieren regalitos navideños en esta nueva temporada que se aproxima. Así que gente, sí, vamos a tener básicamente lo que vendría siendo este nuevo rediseño en la parte pues de Cloud Tower gente. Cloud Tower va a tener este nuevo rediseño chicos. Vamos a tener muchísimas cositas, regalitos en esta partecita. Así que yo quiero leer aquí abajito tu comentario aparte de este nuevo rediseño que básicamente esto ya lo encontramos dentro del servidor avanzado y son cositas que van a estar llegando para la nueva actualización de Free Fire. Quiero leer tu opinión aquí abajito en los comentarios. Otra cosa que podemos notar gente y es que para esta nueva actualización pues sí vamos a mirar en la parte de tienda este nuevo diseño que estamos viendo. Vamos a tener una nueva tienda pues un poquito más simplificada. vamos a tener pues de los, lo que podemos obtener de manera gratis en la tienda hasta lo más certificado, armas, más arsenal, más munición. Vamos a tener la parte de la tienda un poquito pues mejor simplificado pues para a lo mejor hay mucha gente que diga pues sabes que no sé qué hay en la tienda pues sí también vamos a tener la parte del inventario un poquito como que mejor detallada. Otra cosa que podemos mirar es que en esta parte chicos en lo que vendría siendo estos rieles o en lo que vendría siendo esta distribución vamos a poder ya en este caso disparar. Ya se podrán disparar chicos en lo que vendría siendo las tirolesas. Sí muchachos conforme vayamos jugando estamos descubriendo nuevas temáticas y nuevas cositas. Podemos desplazarnos tanto a la inversa, tanto reversa como ustedes quieran gente arriba hacia abajo. En este caso esto le puede encantar más a los preciseros. Entonces gente pues bueno vamos a tener ya esta mejora en las tirolesas. Claro que sí se pueden tirar granadas, te puedes curar en las tirolesas sin ningún problema chicos. Entonces pues esta parte de las tirolesas siento que les va a agradar más a la comunidad. Es algo que pues ya Garena pues ya tendría que traer gente. Es algo que la comunidad le estaba pidiendo demasiado. Entonces ya tenemos esta parte de las tirolesas gente para esta nueva actualización. Ya en las tirolesas se va a poder disparar. Tenemos más cositas interesantes chicos porque tenemos la parte de los rieles. Sí gente estos nuevos rieles que estamos viendo por aquí. No sé esta parte que pues podemos usar más que nada nuestra tabla de sor. Bueno gente nos podemos desplazar en cualquier parte del mapa con ayuda de estos rieles gente. Básicamente básicamente mucho les va a ayudar a pues en este caso a mejorar el desplazamiento chicos. Pero pues bueno ahí podemos mirar desde donde podemos desplazarnos chicos. Más que nada estos pues estos rieles que están viendo por aquí. Lo vamos a poder encontrar en cualquier parte del mapa. Sí en cualquier parte del mapa lo vamos a poder encontrar gente. Entonces me gusta esta parte de la distribución de los rieles. Me gusta demasiado y pues básicamente esto ya lo vamos a poder mirar a partir de la próxima actualización de Free Fire. Sí gente a partir de la próxima actualización. Entonces pues ya va a ser mucho más fácil desplazarnos. Que incluso en Factory ya no es necesario arriba campear. Porque también ya vamos a tener esta pues esta parte para desplazarnos. Arribas de Factory gente nos va a ayudar demasiado arriba de Factory poder desplazarnos. Así que va a estar muy bueno gente esta partecita va a estar muy bueno. Así que pues para los camperos o los que les gusta campear arriba gente. Pues ya va a ser más fácil poder subirnos arriba de Factory no. Así que ahí podemos notar esa presencia va a estar muy buena. Va a estar muy buena. Tenemos en la parte de tienda gente la nueva arma. Sí la nueva arma que déjenme decirles que esta arma sigue siendo rota. Porque al momento de que nosotros demos el primer disparo se va a como que crear una especie como que no sé. Se va a crear como un fuego alternativo chicos. Al momento de dar el primer disparo se va a crear un crítico adicional gente. Ahí podemos mirar solamente podemos dar un disparo. Y automáticamente se crea un disparo automático. Aunque nosotros nos demos el segundo disparo. Ya por defecto crea el segundo disparo. Es como un crítico adicional. Pero pues básicamente como de dos disparos podemos como que abatir a nuestros enemigos. La verdad que esto si va a estar muy roto. Esta nueva escopeta si ya la integran para esta nueva actualización. Que según dijeron que la iban a integrar en esta actualización que tenemos. No la integraron gente. Pero pues bueno ahí podemos mirar un poquito de lo que vendría siendo pues la escopeta. Y pues un poquito de lo que son los rieles ¿no? Para que tengan en cuenta que es lo que va a estar llegando para esta actualización. Y pues hablando de los rieles para en de clasificatoria va a cambiar también un poco. Porque pues por esta temporada vamos a poder mirar lo que también en de clasificatoria van a agregar estos rieles. Lo que significa que para cambiar en de clasificatoria pues va a ser un poquito más fácil se podría decir. En este caso para poder desplazarte arriba de las estructuras va a ser un poquito como que más fácil. Básicamente con ayuda de estos rieles como les digo nos va a ayudar a desplazarnos de una manera muy fácil y rápida. Más que nada rápida chicos. Así que no lo sé. Yo quiero leer tu opinión acerca de estos rieles. Otra cosa gente que notamos es que al momento de que nosotros equipemos cualquier franco. Vamos a poder mirar este punto que están viendo por aquí. Este punto ya lo va a traer cualquier franco por defecto. Y es que para aquellos que les gusta jugar con franco. Pues bueno siempre se les complicaba agregar como que algo en medio. Como que una ayuda, un puntero. Entonces ya para esta próxima actualización los francos van a tener este puntero que están viendo por aquí. Sin ningún problema. Así que ahí lo vamos a poder notar. Otra cosa gente. Y es que podemos notar que para lo que vendría siendo modo VR y de clasificatoria. Vamos a poder encontrar la bonificación por multimodo. Y es que al momento de nosotros de subir a Heroico y a Gran Maestro. Vamos a tener esta pequeña bonificación. Aparte de los 20 puntos nos van a estar dando lo que vendría siendo un marco especial en modo VR. En este caso Heroico y Gran Maestro gente. Así que se vienen muchas cositas interesantes para esta nueva actualización. Yo quiero leer aquí en los comentarios que opinas acerca de lo que te mostré el día de hoy. Así que gente no olviden como siempre suscribanse al canal. Estas son las cosas que van a estar llegando para esta nueva actualización de Free Fire. Nos vemos.